¿Otra vez no te bañaste? No me dio tiempo. No me dio tiempo. Oye, mírate. Esos pans los traes desde hace días. ¿Pero qué no te da pena con los amigos de la escuela? ¿Hay pan? Ay, no, mijito. Pan para ti no hay. Ya lo dijo la nutrióloga, que por cierto salió carísima. Tienes 15 kilos de más. Y hablando de eso, ¿qué trabajo me está costando que tu papito me dé dinero para esos gastos extras? ¿Pero yo qué? ¿Cómo le hago? Él nada más está quejando. Que porque si estás gordo, que porque yo te doy mucho de comer, que porque la nutrióloga salió carísima. No, tu papá sí está de risa, ¿eh? Lo único que tiene que hacer Emiliano es comer menos. Porque según él, yo cocino puras cosas que engordan. Lo que pasa es que él no puede con el hecho de que tu abuelo y tus tíos eran gordos como tú. No soportaba verlos. Así como no soportaba verte con todos esos kilos de más. Por eso decidió irse de la casa. Pero el plinto no era conmigo. ¿Yo qué? Oye, hijo, apúrate, que ya casi viene por ti. ¡Termina! Para que por lo menos te laves los dientes. ¡Gracias! 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 ¡Nos salvaste la vida! De no haber detenido ese auto, mi hijito y el yo estaríamos muertos ¡Gracias! ¡Gracias! Bernardo, ¿se te hizo tarde de nuevo? En la escuela nada más dan 15 minutos de tolerancia Rosa, no puede ser que apenas ponga un pie en la casa y ya me estás discutiendo Pues llega la hora que acordamos y es tan fácil Emiliano, no ha tenido un solo retardo desde que yo lo llevo Y no sé por qué lo llevo yo si tú te la vas encerrada en la casa No, pues algo tienes que hacer tú por tu hijo, ¿no? Digo, ya sé que estás ocupado con tu nueva amantita Pero aquí tienes responsabilidades Sandra no es mi amantita, es mi pareja ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, sí, ya, ya, ya Si tanto te pesa llevar al niño, pues lo llevo yo y ya Está poquito lo que te pido No te preocupes, yo lo voy a seguir llevando Estoy listo, pa Hola, campeón Vámonos Nos vemos luego Y no se te olvide mandarme lo de la nutrióloga Ya te lo deposité ayer, así es que antes de reclamarme, revisa tu saldo Perdón, no hubiera querido que escuches ese pleito No pasa nada Yo creo que todo se va a arreglar pronto, lo que pasa es que tu mamá todavía está muy dolida por lo del divorcio Ya te dije que no pasa nada Es cierto que no soportabas verme tan gordo ¿Y por eso te fuiste de la casa? No, claro que no Tu mamá y yo dejamos de amarnos hace mucho tiempo Empezamos a hacernos mucho daño Bueno, aunque sí discutimos mucho por las cantidades enormes de comida que te daba desde que eras bebé Y sí, me molesta tu sobrepeso, no lo puedo negar Hijo, no te quedes callado, no sabes cuánto me desespera Dime, ¿qué piensas? Pienso que a veces quisiera desaparecer No hables en serio, ¿verdad? ¡Ya voy! ¿Cómo que a veces...? Déjalo, pa Fue una tontería A ver, hijo, ¿alguna vez has pensado en...? Se me hace tarde Voy a proponerme pasar más tiempo contigo, pero tu mamá no lo hace fácil Ya sé, pa Bueno, ánimo, campeón Y no faltes a la clase de educación física Te puede ayudar con los kilitos de más ¡Ya voy! ¿Qué te pasó, hijo? Antes eras feliz como ellos ¡Oink! 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 ¡Cerdito! ¡Cerdito, cerdito! ¡Berequito! ¡Vete! 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 ¡Vete, cerdito! ¡Está enojado! ¡Está enojado el cerdito! ¡Oink, oink! ¡Oink! ¡Oink! ¡Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, va a llorar! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué bonito! Emiliano, buenos días ¿Qué tal, doctora? ¿Todo bien? No dormí Si quieres platicar, creo que puedo hacerme mañana un espacio en mi oficina en la mañana ¿A las 10 te parece? ¡Cerdito! Oye, ¿me podrías acompañar de camino al salón? Necesito hablarte de una luna Sí, sí, claro ¿En la mañana entonces? No, eso agente Es que me tiré muy... Dale, dale, dale Emiliano, dale Con todo en energía Dale, tú puedes Más rápido Más rápido 5 6 Más rápido Emiliano 7 Tú puedes Me tienes que dar 20 Neta que el entrenador ya lo debería de dejar en paz que el pobre ya no puede ni con su alma. Ay, dirás que no puede con sus 200 kilos de mar. Pero ahorita que termina le tenemos una sorpresita para animarlo por su excelente desempeño como bola de manteca. Mi nieta, no está chido que le digan así. Lo tratan súper mal. Ay, Vale, tú no puedes decirnos nada después de lo que pasó aparte en tu fiesta. Sí, ni al caso que te dé cargo de conciencia, Vale, ¿ya? Bueno, vamos. Oye, Emiliano. Bueno, buenas abdominales, ¿eh? Me cae que las hiciste re bien. Gracias. Te vamos a dar algo que te va a hacer sentir muy chido. Germán y yo lo tomamos después de cada entrenamiento. Con unos traguitos de esto, vas a estar como nuevo. Échale. ¿Qué, no te gustó? Si te la preparé con mucho cariño. Agua que viene directo de mis riñoncitos. Ahí te ves. ¿Le dieron pipí? ¿Qué les pasa? No se miden. Ay, Valeria, ya, cálmate. Tú también has hecho cosas peores. A ver, chicos, todos a la cancha, por favor. Los de atrás. Vámonos. Véngase rápido. ¿Qué pasa? A la cancha todos. Ay, ay, ay. Vámonos. ¡Córrale! No temas, amiguito. Que yo estoy aquí para defenderte. Tú tienes derecho a desarrollar tus capacidades y ser feliz. No importa que se burlen de ti y tengas esos kilos de más. En la adolescencia, el tema del sobrepeso, así como otros, lo más importante es que se sientan escuchados y que sepan que no están solos. Y si en algo puedo ayudar, me dices y yo encantado de la vida. Mira, así estaba yo. Claro. Siempre es importante poder contar con alguien que haya pasado por lo mismo. Estoy seguro de que vas a encontrar la manera de ayudar a ese joven. La realidad es que, aunque busque ayuda, tu alumno tiene que tener la voluntad de hacer algo por él mismo. Yo empecé a adelgazar cuando me di cuenta que no era bueno para mi salud ni para mi edad. Como dice el dicho, grande o pequeño, cada uno carga su leño. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.